Varios comerciantes del mercado de abasto reaccionaron de forma violenta contra el operativo de incautación de mercaderías ilegales que se estaba desarrollando. Los intervinientes se vieron obligados a retirarse a pesar de la presencia de agentes antimotines de la policía. El operativo fue interrumpido por comerciantes del mercado quienes atacaron con piedras y petardos a la comitiva con el fin de evitar que continúen llevándose las mercaderías. La intervención fue abortada en momentos en que se disponían a allanar el séptimo de los doce locales que se tenía previsto, informaron medios de prensa. De los comercios intervenidos se logró la incautación de una importante cantidad de mercaderías supuestamente ingresadas de contrabando como vinos, cerveza, aceite, mayonesa y otros productos en su mayoría de procedencia argentina, pero cuya legalidad no pudo ser comprobada por los propietarios. La fiscala Carmen Lubetich Decatoni ordenó que todo lo incautado sea remitido hasta los depósitos de la aduana a disposición del Ministerio Público.